bueno agradeciendo su atención a esta serie de vídeos sobre el movimiento rectilíneo uniforme es importante explicar al detalle cada una de las partes aunque aparentemente sea sencillo la siguiente fórmula que nos pertenece al campo del movimiento rectilíneo uniforme es la fórmula de la distancia la distancia es la medida del largo del recorrido desde un extremo punto de salida hasta el otro extremo punto de llegada su fórmula es distancia va a ser igual a la medida de la velocidad por el tiempo las unidades de medida de la distancia son el metro esta es la unidad fundamental se puede escribir como una simple m es una de las formas de abreviatura de la unidad o mt es una abreviatura también muy usual o bien la palabra completa metro siguiente siguiente característica de trabajo con distancia en el movimiento rectilíneo uniforme es cuando tenemos problemas de distancia la incógnita va a ser de la variable de que es la distancia de nuestra incógnita no la conocemos los datos conocidos son v velocidad y de tiempo estos son datos que nos deben dar si el problema es de movimiento rectilíneo uniforme y nos están preguntando cuál es la distancia recorrida características importantes de la distancia la distancia no es un vector la distancia es una cantidad escalar esto quiere decir que para significarla o tomarla en cuenta basta su magnitud que es un número real es un número el que necesitamos de la distancia la distancia no tiene signo en consecuencia no se puede decir una distancia negativa o positiva la distancia es un número y por lo tanto no es vector es decir no tiene signo por lo tanto no es vector y en consecuencia es un escalar y lo que nos interesa es saber su magnitud bueno y aquí terminamos la explicación de la fórmula de la distancia y otras características asociadas a ella es la segunda parte de la segunda parte y por el peso del vídeo para poderlo trasladar por redes sociales esto continuará en el siguiente clip la tercera parte de la segunda parte gracias estén pendientes y nos vemos dentro de un instante